¡Gracias! En mi vida, que puede ser Constantemente, porque los tengo en mi casa Durmiendo a los pies de mi cama Y no me es suficiente Han venido a pasárselo bien esta tarde Aunque parezca que es por la mañana A las 7 y media más o menos Nuño y Moronati Edu y Quique Que son maravillosos Y los quiero un hueco con patatas Aplaudanlo si lo ven conveniente, por favor Un reto tertulia aquí Un reto tertulia Bueno, bienvenidos a vuestra casa Sois tertulianos Tú eres Kiko Y tú eres otro Gracias chicos Estáis en evolución constante Y lo estabais comentando aquí De hecho, algunos colaboradores Y amigos y compañeros Ya están haciendo negocios con vosotros Porque os conocemos Las posibilidades de vuestros dos estudios de tatuajes Pero ya habéis empezado la aventura Hace bien poquito Del mundo del viaje Y me estaba diciendo Kike Cuando acababa de entrar Kike, cuéntame que está siendo todo un éxito Pues la verdad es que A ver, llevamos un par de semanas abiertos Pero la respuesta ha sido muy buena Tanto en el barrio donde lo hemos montado Como además muchos conocidos Al haberlo puesto en redes sociales y tal Pues mucha gente ha preguntado Y la verdad es que estamos Mirando muchos viajes Bueno, me alegro muchísimo Vienes muy guapo Gracias Te has hecho el pelo más corto de la última vez Con calcetines a juego maravillosos Y tengo que reconocer que tienes un look extraordinario Muchas gracias La verdad es que sí No, que está muy guay Mira cómo te hacen un primer plano ¿Tú cómo estás? ¿Estás igual de contento con algo? Sí, la verdad que sí Estamos muy contentos con el arranque Y esperemos que siga esta progresión Que ha cogido estas dos semanas Y que no pare la cosa Hay posibilidades Si no lo digo de ninguna manera Lo digo en serio ¿Habéis contactado con todas las partes del mundo Para viajar a donde sea? O dices Bueno, ahora de momento estamos Por España y por Italia ¿No? Todavía no podemos cruzar el charco Realmente estamos O sea, podemos hacer cualquier tipo de viaje O preparar cualquier tipo de viaje Digamos que eso se trabaja con intranet ¿No? Para buscar los vuelos Y estamos pues acabando de poner Todos los que faltan Todos los jugadores Pero se puede ir a cualquier lado El siguiente negocio Será a lo mejor una pollería O alguna historia Porque estáis La tienda es ella La tienda es ella Hayas estado bastante, bastante bien Bueno, pero lo que prima Aparte de Iba a decir un chiste malísimo No lo voy a decir Lo que prima son los tatuajes Estáis ahí Esta es vuestra evolución Aunque ahora Ha empezado tan fuerte Que igual esté a la par Las dos cosas A ver, la idea sería esa Pero sí que es verdad Que lo que llevamos más tiempo Y con O sea, el proceso ha sido más largo Con el tatuaje Los dos estudios La barbería La escuela Que vamos a abrirla en breves también Dentro de uno de los dos estudios Y realmente es como el motor De lo que es el grupo Que tenemos Pero bueno Es lo que nos ha ayudado A levantar todo Dream travel Así es Dream travel Bonito Viajes del sueño Viajes del sueño Sí, me gusta El Duño y Moronati Hubiera sido mi ilusión ¿Sabes? Porque yo quiero el forward Algún día lo tenemos que poner en algo En algo En una marca de ropa Una marca de ropa Nuño y Moronati Patrocinan un parfum De la com De cacharrell Hablo francés perfectamente Bueno Y vosotros Nos estáis aprovechando O estáis todos aquí controlando Y estáis diciendo Bueno, ya que tenemos Una agencia de viajes Tendremos que disfrutar Nosotros mismos También de nuestras cosas La verdad que queremos Queremos aprovecharlo A ver si nos sale Algún huequecito Y podemos irnos a algún viaje Incluso alguno de prueba De esos que se supone Que dicen Que te mandan Algo así La verdad que sí Me gustaría probarlo Pero bueno La cosa es que Cuanto más cosas tienes Más trabajo tienes Y menos tiempo libre Entonces Vamos a ver Ahora hablando un poco Serio dentro de Toda la broma que a mí me gusta Claro Sois empresarios Con tres negocios Poca broma Ahora O sea Ahora controlar A saber que salgan los números A saber que salgan las historias Trabajamos Exacto Los dos También te resta tiempo De gestionarlos ¿Qué me recomendaríais ahora Que es mi cumpleaños La semana que viene? Viajar a donde? Yo sé que te encanta Y no te aconsejaría A otro sitio que Egipto Así que Y que luego a la vuelta Te hicieramos un tattoo del viaje Exacto Ya sería redondo Como gratuito Hay que hablarlo Pues claro Bueno Tenemos algunos tattoos También habéis enviado algunos tattoos Creo Sí Creo que sí Posiblemente sí Vamos a ver los trabajos Que hacen estos señores Fíjate que bien Mira Este es tuyo No Ese es de uno de nuestros compañeros Inc. Boy Que era trabajando De trabajo Impresionante Estamos hablando de Bueno Lleva como un gorro ¿No? Sí Es un pasamontañas Impresionante es el trabajo Muy callejero Es como este señor de la gorra Que parece que va a robar ¿No? De hecho De hecho Tiene ese significado Enhorabuena A quien haya construido Esta maravilla ¿Y este de quién es? De Fran De otro chico que tenemos Ahí en el estudio de Cirilo Fíjate Los mensajes que se da La gente En los tattoos Sí La verdad que sí Como un corazón atravesado De sentimientos Y de Ah, joder Qué horrorada Es que tenéis unos genios Trabajando con vosotros La verdad que sí Estamos muy contentos Con todo el personal Que tenemos Este ha habido Un chico de Venezuela También que ha venido hace poco ¿Este chico es de Venezuela? A él suele hacer color Hace realismo a color Muy, muy, muy Muy bien Pero también hace realismo En el gris igual de verde Es de las nuevas incorporaciones Que hemos tenido, Gustavo A contarme esto El equipo va en evolución Sí, han crecido Bueno, ha habido dos miembros Que se han ido Se han ido y tal Han montado un estudio Exacto Y ya han entrado otros cuatro O sea que eso no pararía Claro Al final nosotros Lo que miramos es un poco Por el rendimiento del estudio Y que siempre haya gente de calidad Y un buen ambiente de trabajo Entre todos O sea que Por ahora estamos muy contentos Con las nuevas incorporaciones Podemos decir Que el mundo del tatuaje En Valencia Bueno, en España Ya que estamos No estamos a la par A lo mejor Como cruzando el charco Y demás O ya estamos cerquita De tantísima gente que quiere Yo diría que estamos Estamos a la par En cuanto a calidad y tal Se puede hacer una calidad Igual que a la otra parte del charco En cuanto a precio ya no Y lo que varía realmente es el precio Y luego pues a lo mejor El tema de Tú sabes cómo son En Estados Unidos Y todo eso Que son mucho más showman Todo es más a lo grande Entonces pues Las ciudades son más grandes Se pueden permitir el lujo De hacer otro tipo de cosas Pero en cuanto a calidad de tatuaje En ciertos estilos Estamos a la par Fíjate, es bien pequeñito Pero seguro que para la persona Que se lo ha realizado Es tan importante Como el que más No simbolizará Algo La gente se sigue Ya os lo he dicho Pero ya que estamos En este 2020 Mirando y reflejando En los famosos O vienen a hacerse Tatuajes propios De algo de significativo Hay algo Yo creo que cada vez más significativos Sí Hay gente que viene a pedir A alguien famoso Pero no se puede ver ya Casi Dime Yo estoy pensando Hacerme uno Ponerme en la espalda Viva mis lata Viva Paiporta Y el señor de la gorra En un homoplato Cuando te lean por Paiporta En la piscina de Paiporta Lo vas a estar jodido Y luego el señor de Ucrania Es que tenemos un señor de Ucrania ¿Cómo se llama usted? Muy buenas A shot Bienvenido a shot A shot A que mola A shot Sí, sí, está guapo No, pero usted es de Ucrania A partir de ahora O sea, no pasa nada Él es de Armenia De Armenia De Armenia De los chichos Concretamente Este señor es Míralo Un aplauso para este señor Por favor Gracias Tenemos de toda la nacionalidad Escogemos un vuelo Todavía no hemos hablado con vosotros Vamos a por el público Los traemos de mis latas No Y todo con Dream Travel Todo con Dream Travel Claro, está todo pensado Sí, sí, está todo hilado Y regalaremos un pack de cacetines Mira, yo sí que he pensado Que para según qué momentos de la vida Uno tiene que hacer según qué cosas Y el otro día Mientras estábamos haciendo el amor Mi mujer y yo Que lo hacemos mucho Estábamos mirándolo a los ojos Y empezamos a disfrutar de tal Y me dijo ¿Vas a hacer algo importante para los 40? Y dije A lo mejor hago una locura Y me hago un tatu Me dice ¿Con quién? Digo Con Kike y con Edu no Que hay muchos estudios en Marincuas Pero ellos no Digo ¿Y qué te quisieras hacer? Digo En ello estoy Así que os quiero hacer una propuesta Porque sois muy buenas personas Yo os quiero mucho A ver si me podéis hacer un tipo de diseño Mi idea es Es algo como de viaje Fantasioso Corazón sexual Precio de producto Y mirando con una fogosidad iluminada Está clarísimo Si podéis hacer algo de ahí Me lo mandáis O sea, quieres cubismo Quiero cubismo ¡Aplaudan al cubismo! ¡Que no lo veis! Quiero cubismo No, me quiero hacer algo De verdad Me quiero hacer algo Y no sé si Dice algo que te llene mucho Y digo ¿Por qué no me pones aquí en la pierna IRPF? ¿Qué te parece? El IVA Eso sí que llena Eso llena un montón Bueno, vacía Vacía, vacía Bueno, esto que os vaya muy bien Muchas gracias Vuestros sueños que os vayan muy bien Muchas gracias Venir cuando queráis Y sobre todas las cosas Si queréis A ver lo que os propongo Para la próxima vez Es que cuando volváis Y hablemos de los viajes Si hay amigos Que se han ido de viaje con vosotros Que manden algunas fotos Y las ponemos Y las compartimos con la gente Mira, por ejemplo Gente que se ha ido a Italia Y nos ha hecho una foto Y nos ha Cinco días en Venecia Y lo ponemos ahí Telefónicamente Contactamos con ellos Y que digan Pues oye Que hay que irse a otra compañía Y ya está No hay que pasar Exactamente Que digan Lo mal que le has ido Que lo mal que le has ido ¿Qué te los ha ido? Fatal No vayáis con ellos Tened cuidadito Porque estáis en un montón de cosas Y sé que Conociéndoos Van a haber unas cuantas más Sí Y que cuando lleguéis A ser tan millonarios como yo Hablaremos de tú a tú Pero mientras tanto Recibir un aplauso Y ya vais sobraos Un aplauso para ellos ¿Dónde vais ahora? Que nos vemos A casi a breves, ¿no? Bueno, en estas horas En principio Claro, que son casi las 8 de la tarde 7 y media Hay que irse para acá Hay una señora de público Que se piensa que son las 12 y pico La una, pero Estará desubicada No sabemos dónde vivimos Es que como cuando entras aquí Es otro ambiente Oye, a ti te gusta mucho la evidencia Sí Tenemos a Jimmy Cobos Yo me quedaría Aunque fuera fuera de cámara A verlo Porque él Juega con el mundo de Bueno, puedo decir así Jimmy la caracola, ¿no? Las son las caracolas Y Jimmy Tiene un sexto sentido Le vamos a hacer Partícipe al público De todo ello Después de un consejito Que vamos a poner breve Y vamos a quedarnos sorprendidos De todo ello Luego las caracolas Se las daremos al público Para que se las coman ¿Vale? Es la merienda de esta tarde Vienen rellenas de Nutella Y de chocolate Vosotros nos quedamos también Vosotros nos quedáis No traéis paella O vais a quedar al postre Meriendo a cena Venimos enseguida El señor Jimmy Cobos El grande de Jimmy Cobos Viene a estar con nosotros Y a dejarnos con la boca abierta Cortita la pausa La ráfaga O lo que queráis Enseguida Cuando ustedes se den cuenta Estamos en otro set Con Jimmy Cobos A vosotros dos Duño y Moronati Gracias por venir Y felicidad por vuestros éxitos Muchas gracias Que sean muchos más Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias